Hola, bienvenidos a Curiosidades con Mike. Me habéis pedido muchísimo que veamos qué hay dentro de una Monster High. Así que a continuación vamos a verlo, pero además vamos a aprender algunas cosas de ciencia utilizando la Monster High Esqueleta Calaveras. ¡Vamos allá! Muy bien, empecemos. Aquí tenemos a Monster High Hunted. Esta me gusta mucho, este modelo me encanta porque tiene partes completamente opacas y partes transparentes donde podemos ver algunos huesos. Así que a continuación lo que voy a hacer es intentar extraer esos huesos a ver cómo son o si realmente es un dibujo o qué es y después vamos a ver si el resto del cuerpo contiene también huesos o no. Vamos allá, pero antes os quiero enseñar una cosa muy curiosa y es que esta parte que es de plástico cuando lo iluminamos con luz ultravioleta cambian algunas zonas de color. ¡Vamos a verlo! Aquí lo estamos viendo, esta zona que era de plástico transparente o semitransparente tiene unas zonas que se iluminan cuando lo iluminamos con luz ultravioleta. Lo veis por un lado y por el otro. ¿Qué serán esas manchas? Posiblemente solo sean restos de algunos otros materiales a la hora de elaborar el plástico de la pierna. Y solo ocurre en la pierna porque en los brazos, que también tiene unas zonas transparentes de plástico, ahí no se ve absolutamente ninguna de esas manchas. Bueno, pues ahora sí, vamos a ver qué hay dentro de la Monster High. ¡Vamos allá! Vamos a intentar retirar primero este plástico, a ver si somos capaces de hacerlo de una forma que no haya que romper mucho. A ver, intentar... Pero no, no sale fácilmente, así que voy a tener que cortar un poquito. Guantes, importante la protección. Y vamos allá. Con mucho cuidado. Porque solamente queremos retirar el plástico transparente y no queremos dañar nada más. Vamos a ver si con este poquito ya se puede quitar el plástico transparente y ver los huesos. No parece que se haya abierto suficiente y a lo mejor voy a tener que seguir cortando. Vamos allá. Vamos a seguir cortando más. A ver, yo creo que ahora ya sí ha calado y voy a poder separar el plástico transparente de los huesos. Vamos a ver. Se separa un poquito. Sí, 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 se está separando. Voy a cortar un poco por el otro lado para que sea más fácil despegarlo. Vamos a ver. Vale, ya está saliendo. Así. Está ya, ya sale, ya sale. Vamos a ver. A ver, ya empieza a salir por aquí una parte del plástico. Y por este otro lado, vamos a despegar la otra. Está un poquito pegado. Y por eso, puedo escuchar cómo se despega. Por eso cuesta más extraer esta parte de plástico transparente. Pero poco a poco va saliendo. Hay que cortar más. Vale, estoy viendo aquí que hay plástico entre los dos huesos. Lo que significa que posiblemente ha sido sumergida en el molde de la que es la pierna. Y por eso ha quedado completamente todos los huesos rodeados de plástico. Es decir, han cogido los huesecitos, los han sumergido en el molde de la pierna, lo han rellenado con el plástico este transparente y así ha quedado. Por eso cuesta tantísimo despegarlo, pero ya falta muy poco. Listo. ¡Wow! Lo hemos conseguido. Vamos a ver. Aquí tenemos... Bueno, se nos ha salido por aquí parte del brazo. Así, aquí lo tenemos. Este sería el brazo y esta es la pierna con la tibia, el peroné. Y aquí tenemos los huesecitos del pie. Bien, ahora la pregunta es si en el resto de la pierna, que es opaco, también hay huesos. Vamos a comprobarlo. Bueno, hemos abierto suficiente para ver si dentro hay o no huesos. Pues no. Aquí estamos viendo que por dentro está completamente hueca y lo único que hay son esas pequeñas piezas que sirven para ensamblar las partes de la pierna. Pero no hay huesos, solo hay huesos en esas zonas transparentes, como estamos viendo aquí. Pero no nos vamos a quedar aquí. Vamos a ver qué hay dentro de la muñeca Monster High Esqueletal Calaveras. Esta me gusta mucho porque se le ve completamente todo el esqueleto. Vemos que no tiene el esqueleto una cubierta de plástico, como hemos visto en el caso anterior, que teníamos lo que es la pierna con los huesos. Y encima un plástico transparente. Y luego que el resto del cuerpo no tenía esqueleto. No. Esqueleto tiene todo huesos. Vemos por aquí... A ver, os la voy a poner así para que la veáis mejor. Tiene por aquí la tibia, el peroné, todos los huesos del brazo y la mano. Se ve con un detalle bastante interesante. Pero la pregunta es si el resto del cuerpo también tiene huesos. Pues es lo que vamos a ver ahora mismo. Entonces, vamos a retirar el vestido con cuidado y ya empezamos a ver que tenemos por aquí la columna, las costillas. Vamos a seguir retirando con cuidado, con cuidado el vestido. Y vamos a ver cómo es la Monster High, esqueletas, calaveras por dentro. Vamos a retirar también los zapatos. Y vamos a poder observar. Tiene el esqueleto completo. Aquí lo estáis viendo. Esta muñeca me encanta porque al tener todos los huesos, aunque se dice que es para colección de adultos, no veo un motivo por el cual un niño no pueda tenerlo porque a edades tempranas puede despertarle interés por el cuerpo humano. Fijaos que tiene el esqueleto prácticamente completo. Ahora lo vamos a comparar con lo que sería el esqueleto humano y vamos a poder ver así las diferencias. El esqueleto humano está formado por 206 huesos. Y ahora vamos a comparar la diferencia entre el esqueleto de la Monster High, esqueletas, calaveras y la del cuerpo humano. Vais comparándolo. Tenemos por aquí la tibia y el peroné. Por supuesto, hay algunas diferencias anatómicas o de diseño bastante importantes, pero puede ayudar a descubrir un poquito más o interesarse por el cuerpo humano. Bueno, aquí tenemos la rótula. Es completamente fija en el caso de la Monster High, pero bueno, nos ayuda a saber que por aquí tenemos la rótula. El fémur. De momento vamos igual, va todo igual. Y donde sí vamos a encontrar algunas diferencias es en la cadera. El diseño de la cadera difiere un poquito, como lo estáis viendo. Aquí tenemos unas zonas que no están representadas en la figura y bueno, es un poquito lo más distinto que vamos a encontrar. Pero bueno, está bien. No se ve ni el cósics por la parte trasera ni el sacro, aunque se intuye por ahí un poquito, pero no está. Después, ¿qué más tenemos? Tenemos las costillas, como estáis viendo. La columna vertebral, con sus vértebras, que están bastante bien representadas. Están bien. Tenemos por aquí el homóplato. ¿Veis? Lo estamos comparando y de momento va bastante parecido. En el caso de los huesos del brazo, vamos a colocarlo así. Estamos viendo que hay una amplia representación de los huesos de la mano y también tenemos por aquí el radio y el cúbito. Aquí tenemos el húmero y en el caso de las articulaciones, pues bueno, tendríamos la rodilla, la zona de la cadera, el codo y el hombro, que están, igual que la muñeca, que son funcionales, ¿vale? Están operativas, funcionan estas articulaciones. Lo que no se ha representado es la calavera. Hubiera sido también muy interesante, pero es verdad que no estaría acorde a lo que sería este juguete o, bueno, pues no quedaría tan bonito, ¿no? Como es este caso, que es una muñeca realmente preciosa. Por eso se dice que es de colección, ¿no? Porque realmente tiene un diseño de la ropa, de los huesos, de lo que es el esqueleto y la decoración típica del Día de los Muertos en México, que es preciosísima, ¿vale? Preciosísima. Bueno, pues aquí estáis viendo cómo este juguete, el caso de la Monster High Esqueleto Calavera, puede ser utilizado como un pequeño modelo anatómico del esqueleto humano, en este caso de la Monster High, pero bueno, para ir arrancando a edades muy tempranas, estaría muy interesante. Igualmente, si a alguien le interesa aprender un poquito más sobre el esqueleto, etc., hay aplicaciones para tablets, hay una concretamente, no sé si está disponible para Android, pero para iOS hay una que me encanta, aunque ahora dicen que no van a seguir continuándola, pero bueno, lo que hay ahora está muy bien. Os la voy a dejar en la descripción del vídeo el enlace a la aplicación y vais a ver que está genial. Tiene un fondo negro, se ve el esqueleto y podemos desplazarnos a través del esqueleto y entrar en ciertos detalles de los distintos huesos del esqueleto humano. Está muy bien, es muy interesante esa aplicación para aprender anatomía. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. ¡Chao!